Hoy analizaremos una controversia también muy interesante que nos enseña a no engancharnos. ¿Qué es engancharse? Bueno, hay personas expertas, como decimos aquí en mi país, en picarle a uno la lengua para que la suelte y empecemos a hablar mal de otros o sacan nuestro mal genio y nuestro viejo hombre y comenzamos a engancharnos en discusiones improductivas. Entonces, lo mismo vinieron a hacer unos dignatarios con Cristo. Vinieron a picarle la lengua, vinieron a tratar de engancharlo, pero su respuesta nos enseña lecciones de silencio y de mucha prudencia. Así que bienvenidos a nuestro tema que se titula ¿Quién dijo que podías hacer eso? Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Marcos capítulo 11, versículos 28 y 29. Y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo le dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Punto 1. La autoridad de Cristo. Bueno, hay miles de evidencias sobre Cristo como nuestra máxima autoridad. No hay peor ciego que el que no puede ver. Era una pregunta que ya los fariseos y los que perseguían a Cristo no deberían hacer. Su autoridad estaba en su carácter, en el amor de Dios. Su autoridad se demostraba en todos los milagros poderosos que podía realizar. Simplemente no querían verlo. Hay personas que tienen como autoridad a otros o a sus propios gustos y no colocamos a Cristo como nuestra máxima autoridad. Punto 2. La respuesta. Cuando le hicieron la pregunta a Cristo les hace otra pregunta. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Si ellos respondían que era del cielo, entonces el Señor les dijo, ¿y por qué no le hacen caso a Juan que habló de mí y me mostró como el cordero? Y si dicen que era de los hombres, se echaban encima al pueblo. Entonces ellos sabiamente responden, no sabemos. Cristo les dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad. Cerrado el tema, no se dejó enganchar en un tema infructuoso que le iba a tratar de dar muchos problemas. ¿Cuál era el problema de que Cristo dijera que con qué autoridad lo hacía? Él iba a decir, con la autoridad del cielo, le caían encima como una razón suficiente para haber adelantado los acontecimientos de la muerte de Cristo. Su prudencia en no pelear donde no hay que pelear le ayudó a terminar bien su ministerio. ¿Cuándo el silencio es oro? ¿Cuándo callarnos? ¿Cuándo hablar y defendernos? Oye, hay que pedirle al cielo que nos ayude a ver la diferencia, cuándo debemos defender nuestros derechos y cuándo deberíamos quedarnos callados porque una respuesta no va a servir para nada más que para una acalorada discusión. Es bueno leer en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 8 y 9, sobre el uso de nuestra lengua conectada al cerebro. Nos metemos en muchos problemas por hablar de más. Es prudente lo que hoy Cristo nos está enseñando. Él no entró en la controversia, la editó y dos lecciones nos quedan. Uno, Señor, ayúdanos a distinguir a través del Espíritu Santo cuándo hablar y cuándo callar. Y la segunda, no hay ninguna autoridad en la tierra más que Cristo, ni mi dirigente religioso, ni nadie puede decir yo soy tu autoridad y tienes que hacer lo que yo digo. Hay subordinación, pero otra cosa es que Cristo esté por encima de todos nosotros para que le amemos y le obedezcamos. Oremos. Gracias, oh Señor, por las grandes lecciones que nos deja tu palabra. Ayúdanos a cuidar nuestra lengua. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! Amén. 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 Gracias por ver el video.